Hola que tal mi nombre es Jessica y bienvenidos una vez más a mi canal En el día de hoy les traigo trucos de belleza de la abuela que si funcionan Así que si les interesa este vídeo quédense por ahí porque ya vamos a comenzar Esto es algo que la mayoría de nosotras las mujeres ya hacemos Pero es que nuestras abuelas lo recomiendan muchísimo Y es limpiar y tratar la piel de nuestro rostro todas las noches Esto hará por supuesto que cuando te levantes tu piel se vea limpia y radiante De hecho esto yo lo vengo aplicando durante algún tiempo, bueno hace algunos años ya Y realmente me ha funcionado muy bien Para hacerlo vamos a utilizar nuestro limpiador facial preferido por supuesto Y lavamos nuestro rostro primero con agua tibia para que nuestros poros se abran Y pueda salir toda esa suciedad del día Y luego enjuagamos con agua fría para que los poros se cierren y no se ensucien nuestra piel durante la noche Y para terminar puedes utilizar tu tónico facial preferido o una mascarilla nocturna Y verás que cuando te levantes tendrás la piel de tu rostro radiante Hoy en día encontramos tantos limpiadores faciales que a veces nos cuesta trabajo hasta saber cual elegir Pero nuestras abuelas utilizaban frutas y es que las frutas tienen tantas vitaminas Y además nos dejan un brillo super natural a nuestra piel Pero como lo hacían pues machacaban todas las frutas hasta obtener su jugo Y a esta mezcla le añadían una cucharadita de miel Esto lo utilizaban una vez por semana Así que imagínate la cantidad de vitaminas y propiedades que las frutas y la miel pueden aportar a tu piel Yo recuerdo mucho cuando yo vivía en Cuba como mi abuela me hablaba de la importancia de la clara de huevo Y es que les había comentado en videitos anteriores que yo sufría muchísimo de acné Y precisamente la clara de huevo ayuda muchísimo a eliminar brotes de acné A eliminar espinillas Pero también ayuda muchísimo a eliminar cicatrices, arrugas y líneas de expresión Ya que regenera tu piel Así que lo único que tenemos que hacer es aplicar la clara de huevo sobre nuestro rostro Y dejarla actuar durante algunos minutos Posteriormente enjuagamos con agua tibia Super, super recomendado También recuerdo de cuando yo viví en Cuba como utilizaba el aloe vera con mi abuela El aloe vera es el gel que se saca de la planta de la sábila Y yo lo utilizaba como les comentaba en el tratamiento del acné Ya que te ayuda con el acné Te ayuda con cicatrices, eliminar marcas de cicatrices También te ayuda con las estrías Y mi abuela lo utilizaba y lo sigo utilizando hoy en día Para la digestión ya que es super buena con la digestión Y te aporta vitaminas, minerales, aminoácidos, en fin Es extremadamente bueno tanto utilizarlo en tu piel como consumirlo Si necesitas un desmaquillante Nuestras abuelas recomiendan muchísimo la leche como desmaquillante natural Simplemente lo tienes que aplicar con un algodoncito Y te va a ayudar increíblemente a hidratar y a regenerar tu piel Y si quieres tener un pelo extremadamente suave Nuestras abuelas recomiendan muchísimo utilizar cerveza Y es que la cerveza tiene un montón de nutrientes y vitaminas Que te ayudan a tener un pelo espectacular Así que lo único que tenemos que hacer es Luego de lavarnos el cabello con shampoo Aplicamos la cerveza, damos un suave masaje Y finalmente enjuagamos con abundante agua Y hasta aquí el videito del día de hoy Espero que estos consejos te sirvan muchísimo Y ya sabes que nuestras abuelas siempre tienen la razón Así que por supuesto tenemos que escucharlas Y esto ha sido todo Recuerda que si te gustó déjame un like Suscríbete por aquí Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo videito Así que sin más nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Chau